Sale pues aventamos, prevenimos a lamentar y dice Varios elementos de la federal Cayeron muertos directos Pero no finales fueron tres heridos Al querer ejecutar una orden de abstención Un gran señor, pero les falló Alguien lo alertó, se armó de valor Las armas se montó y los esperó muy bien los casos Fueron recibidos a malas, solo esperaban los chingazos Cayeron que serían presa fácil, pues pensaban que buscaban a un pichiba cotacuache Pero así pues se toparon, resultó ser hombre bravo, tire y tire rapagazos Así se les fue pelando bien fregados, dejó a varios y nunca le contestaron Otros al sentir impactos trataron, ponerse a salvo, no pudieron repeler A la agresión del gran señor, con asusti con valor, atacándolos con favor Dejándoles un gran terror, dos granadas de tono Haciendo gran explosión, flote el humo sin control El viejo salió cabrón, el viejo salió cabrón El viejo salió cabrón, muy fácil se les peló Como un alma desapareció Porque nadie lo miró Porque los agentes no se previnieron Cinco ahí murieron al cerrar, abrí los ojos, su cuerpo se echaba en suelo Ya no se podían parar, se iban yendo así a la luz del más allá Se pusieron a rezar, pero era muy tarde ya Por eso hay que meditar, prevenir o lamentar Para poder vivir, no os pudo que chingar Fueron recibidos a balazos, no esperaban los chingazos Creyeron que sería prensa fácil, pues pensaban que buscaban a un bichiba totacuache Algo así pues se tumbaron, en su voz el hombre bravo, tire y tire rafagato A ti se les fue pelando, bien fregados, dejó a varios y nunca le contestaron Otros al sentir impactos trataron, ponerse a salvo No pudieron rejeler a la agresión del gran señor Con asus y con valor, atacándolos con favor Dejándoles un gran terror Dos granadas detonó, dos pintor a la explosión Un brote el humo sin control El viejo salió cabrón, muy fácil se les peló Como un alma desapareció Porque nadie lo miró Nos equilamos ¡Gracias por ver! CC por Antarctica Films Argentina